Que aguanta, que busca llevarse la pelota, el cambio de velocidad es determinante. Sigue Usama, mete el exterior de tres dedos para Hernán Toledo. Toledo rompe y le pega, rompe y le pega. ¡Toledo! ¡Gol! ¡Toledo! ¡Gol! De la Unión Deportiva a las Palmas. Acción individual de Hernán Toledo. Después de que Usama le limpiase el panorama, se lo aclara. Y le da opción de uno para uno. De quiebro y definición, así lo hizo el argentino. Rompe para adentro con un pelín de fortuna esa pelota que coge. Una comba, una trayectoria imposible para la longitud de brazo de Pantelimon. Es el tanto que descuenta para la Unión Deportiva a las Palmas. Es el tanto que pone el 1-2. Es el tanto que le dice al Deportivo, nosotros también sabemos marcar. Ya habíamos destacado a Hernán Toledo como uno de los más destacados de la voluntancia de la primera parte. precisamente porque es uno de los futbolistas que quiere utilizar también este partido de hoy como un escaparate argentino que ha dado muestras de calidad en el primer tiempo y que ahora ha conseguido de aquella manera meter el balón donde no llegara.